Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la Taberna de Miguel. Seguimos con el tema de la universidad en Finlandia. Y voy a responder a dos o tres preguntas, tres preguntas que me han hecho ustedes y espero que me hagan más. Estoy muy encantado con esto. Primero, la primera pregunta que me han hecho, y tú me la has hecho, no digo quién eres, pero tú, tú me preguntaste, sí. ¿Cuánto duran los estudios en la universidad en Finlandia? Bueno, lo normal son cinco años. Puedes dividirlo en dos partes, una de tres años, una de tres años y otra de dos años. Tres años, haces una tesis y luego dos años más y haces otra tesis. Tesis, tienes que presentar una tesis. Obviamente no es así como una tesis doctoral, pero es una tesis obligatoria, al tercer año y al quinto año. Además, las prácticas y todo eso que ya hemos comentado en otro vídeo, donde dije que la universidad en Finlandia, inclusive las carreras de humanidades, están muy enfocadas a la práctica, ¿no? Están en contacto directo con el mercado laboral, no sé si es así. Pero, bueno, te decía que son cinco años. Pues esos son cinco años, eso es lo que dura, cinco años. A partir de ahí, que tú hayas terminado estos cinco años, bueno, ya puedes empezar a trabajar, a ejercer, no sé, periodista o lo que sea, ¿no? Bueno, pero atención, atención, si tú te vas a dedicar, por ejemplo, a la docencia, a la docencia, aparte de esos cinco años que tienes de estudio, tienes que hacer unos estudios apartes, unos cuantos créditos más, para la de pedagogía. Atención con esto, atención con esto. O sea que muchas veces un profesor, una persona que está dando clases en un instituto, en un instituto, esa persona ha hecho dos tesis más, en ningún instituto me refiero a bachillerato, dos tesis más el que esté capacitado pedagógicamente, esos estudios. O sea que eso tiene su tiempo, tiene que estar preparado, o sea que es mucho, ¿no? Y eso en primaria no te creas, también un profesor o profesora de primaria tiene estudios universitarios, bueno, ya me imagino que en todos lados, pero por si acaso, también lo tienen las que trabajan, digo las porque muchas veces son mujeres, perdóname esto, las personas que trabajan en estudios preescolares, también han estudiado una carrera, una carrera que como mínimo es de tres años, pero muchas veces son cinco. Bueno, eso, esto es cinco años en la universidad, cinco años, y ahí entonces te gradúas. Bueno, bien, luego si vas a hacer la texia doctoral, son cuatro años más generalmente. Hablando de créditos, los tres primeros años, los tres primeros años son 180 créditos, los dos siguientes años son 120 créditos, y luego viene la tesis doctoral y los créditos que necesita para hacer la tesis doctoral, que bueno, ya eso se verá cuántos son, cuántos son, pero por lo general tienen que completar un total de doscientos cuarenta créditos. Ok, bueno, pues eso, pero la duración, pues tres años, dos años y a los, son cinco años. Aquí en Finlandia, de todas maneras, y lo normal hoy en día es que terminen los estudios en cuatro años, y también, bueno, que tienen tiempo para hacerlo, ten en cuenta, y aquí eso sí tengo que buscarlo aquí porque lo tengo anotado para no olvidarme, que la educación en Finlandia es gratuita, eso también estoy respondiendo a otra pregunta, y esa obligación universitaria es gratuita para los finlandeses y para los estudiantes de la Unión Europea, es gratuito. Sí, hay que pagar en la universidad para tener cuestiones relacionadas como ser de lo que sería el, no es que no es el sindicato, es que no sé cómo llamarlo a esto. Bueno, digamos que a la organización universitaria tienes que pagar cada año un mínimo, que ahora no sé cuánto es, pero no son, no llegan de ser, tengo que buscarlo, y quizás cuando este vídeo lo ponga aquí cuánto es en realidad, pero yo creo que no, no llega ni a los 300 euros, más o menos, ¿no? Y eso por cada año, pero eso es por cuestiones de casi de sindicato, de cuál perteneces de estudiantes, y eso, eso es más o menos. Luego, la educación es gratuita, pero como extranjero no, tú vienes a Finlandia a estudiar como extranjero, por lo general vendrás con un programa de becas, los finlandeses también dan becas, eso tienes una cosa que tienes que averiguar, los finlandeses pueden darte becas para tu país, de Argentina, Colombia, Venezuela, México, becas por todo el Estado finlandés, y que a veces, te aviso una cosa, muchas veces estas becas son bastante fáciles de conseguir porque no mucha gente viene a estudiar a Finlandia, bueno, cada vez más, sí, pero no hay tantos, tantos latinoamericanos, o sea, que hay becas, yo recuerdo, mira, hace seis o siete años, sí, ya sé que hace tiempo, en México había, en la embajada había un anuncio, en la embajada de Finlandia, sobre que se daban, creo que eran doce becas, ¿no?, que daba el Estado finlandés para estudiantes mexicanos, bueno, ya sé que doce becas no es nada, pero es que lo peor del caso es que nadie fue a pedir las becas, porque tampoco es que lo estén anunciando por todos lados, pero como nadie pregunta nada, y se quedaron frías, entonces nadie las sube, entonces al año siguiente ya empezaron a ofrecer solo diez, luego solo ocho, y al final, hoy en día, creo que ya no están ofrecidas porque la gente ni pregunta, pero si tú preguntas, preguntas, pues, atención, que puede haber becas ahí en tu país, en la embajada, o el consulado de Finlandia, pregunta eso, y yo también puedo hacer esta diligencia, si tú quieres, y yo también puedo averiguar, si te parece, ¿no?, pregúntamelo, y entonces yo hablo de eso también. Luego, otra cuestión también aquí, que los estudiantes, los que tienen que estudiar esos cinco años en la universidad, tienen un apoyo financiero, acuérdate que aquí hay un apoyo, un subsidio para estudiar, así que te pagan, y te pagan como un sueldo por estudiante, ese sueldo no es mucho, este dinero que te pagan, entonces por lo menos los estudiantes te piden un crédito, un crédito al banco, pero este crédito está, digamos, ¿cómo se llama?, el que, ahora no me sale la palabra, el Estado es, en caso de que tú no puedas pagar, el Estado encarga de pagárselo, eso me refiero a cómo se llama, el fe, el que da fe, el que te da la fianza, el que te da la fianza es el Estado, pero bueno, en cualquier caso lo vas a acabar pagando siempre, porque cuando estés trabajando, te lo van a descontar, pero eso son créditos realmente a bajos intereses, no es que sean súper bajos, pero hubo una época que llamaban, se decía que era dinero casi gratis, no de lo barato que eran, y ahí, bueno, tú pides estos créditos, y entonces después los pagas cuando estés trabajando, pero no es necesario, hay mucha gente que no los pide, que realmente vive, no, de una manera austera durante los cinco años que está estudiando, y como también tienes una residencia de estudiante que tienes que pagar, pero si no tienes dinero, tienes un subsidio para que te lo paguen, o sea, que si tú tienes una vida, digamos, austera como estudiante, no estás todo el tiempo gastando muchas cosas y tal y eso, tú realmente puede que no tengas que gastar nada, o sea, no te cueste absolutamente nada, no tienes que pedir ni un crédito, ya te digo que lo normal es que se pida, lo normal es que se pida estos créditos, porque esos préstamos, pues, porque son bastante económicos, baratos, y luego tienes obviamente todos los descuentos de transporte, de todas las actividades deportivas, tienes todas, muchas cosas que son gratis por ser estudiantes, etcétera, o sea, que realmente aquí ser estudiante no cuesta, podríamos decirlo de una manera, no cuesta nada, no cuesta nada, porque ten en cuenta también esto, que cuando estás en la residencia de estudiante, digamos que la residencia de estudiante tiene que pagar, 300 euros al mes por la habitación que compartes con otros, bueno, digo, por la vivienda que compartes con otros y tienes tu habitación, tal, con todas tus cosas, todo muy moderno, conexión, internet, todo tip top, pero digamos que no tienes dinero para pagarlo, y puedes justificar que no tienes, no es que te estás bebiendo todo el dinero, y entonces no tienes, no, si no tienes dinero, no te alcanza, vas a recibir una ayuda del Estado, y aquí no valen los padres, aquí cuando tú eres un estudiante, eres un adulto, y como eres un adulto, no es que tú, los padres, ah, no, que mi papá me puede pagar, o que van a ver cuánto dinero gana tu papá o tu mamá, para saber si te pueden ayudar, no, no, o tú estás estudiando, eres lo que llaman aquí, eres el primer pobre, cuando tú sales, sales de tu casa, no tienes nada, tu casa no cuenta ya, tú no tienes casa, tú no tienes comida, tú no tienes padre, tú no tienes nada, tú eres un nombre y un apellido, y un número de identificación, ese eres tú, y ahí sales a estudiar, y no tienes nada, no posees nada, y como no posees nada, pues estás, te pueden dar todas estas ayudas que corresponde, subsidios que te corresponden, por no tener nada, ok, si es verdad que tienes que tener cuidado, porque entonces si te pasan dinero, si los padres te dan dinero, entonces van a ver que en tu cuenta, te están dando dinero, entonces sí que te van a quitar del, se van a quitar del subsidio, decir, bueno, ya alguien te está manteniendo, pues entonces no te mantiene el Estado, pero por lo demás, tú eres, no te van a decir que pregúntale a tu papá, o pregúntale a tu mamá, no, los padres no tienen nada que ver, tú eres un adulto, es más, muchos de estos son tan adultos, que ya el cuarto que tiene, pues lo comparte con su novia, y están vives, eso no tiene nada que ver con, con esa, que estás con tus padres, ok, eso, y a ver, había otra pregunta sobre la lengua, ¿en qué idioma se enseña? Bueno, el idioma es en finlandés, lo que pasa, que el inglés es, al ser el finlandés o el finés, una lengua, bueno, que está un poco hablada, pues obviamente todo, cualquier estudiante universitario sabe inglés, ya lo aprenden desde, desde primaria, desde que está entre, mis niñas, las pequeñas, las gemelas, las que tienen 10 años, pues ellos hablan más inglés, con 10 años, hablan más inglés, del que yo hablaba, ya cuando tenía 17, que me fui a estudiar a Inglaterra, o sea, que ya hablan más, y, y claro que, sí que hablan, pero es una necesidad, porque, claro, la mayoría de las fuentes, que van a necesitar libros, todo esto, pues están en inglés, entonces, pues tienes que aprender inglés, no vas a estar en finés, ahora las clases, te las van a dar en finés, pero hay muchas que son en inglés, y tiene la posibilidad, como estudiante extranjero, de atender a clases en inglés, sí, sobre todo las cosas principales, los temas principales de tu carrera, eso sí te lo van a inventar en inglés, y el inglés se utiliza mucho, y para las tesis que te dije, la de los, la que hace a los 3 años, y a los 5 años, estas tesis las puedes hacer en inglés, en inglés, totalmente escrito en inglés, y eso, y además, recibes clases, sobre cómo escribir, de una manera científica, académica, no, porque no es una cuestión, ya cuando estás en la universidad, no es cuestión que yo sea hablar, que te dice, oh, yo hablo inglés, sí, sí, pero tienes que saber, cómo escribir una text, y cómo es el vocabulario académico, cómo referirte a las fuentes, todo eso, tiene que ser propiamente aprendido, eso te lo enseñan en la universidad, eso te lo enseñan, mira, que ya sé, que supongo que en tu universidad, en tu país también es lo mismo, pero te lo recuerdo, por si acaso, ok, a ver, cuál era la otra pregunta, había otra pregunta, bueno, ya dije lo de la gratuidad, que es gratuito, sí, y luego de lo que la universidad es gratuita, todo es gratuito, o sea, que nada, además, no tienes que comprar, generalmente no tienes que comprar ningún libro, no hay ningún libro, las bibliotecas de la universidad, y de los departamentos de la universidad, están súper al día, además, publicaciones científicas, y todo eso las tienes, tienes tu derecho a acceso, a cantidad, a cientos de publicaciones científicas, yo, por ejemplo, que me encargo en temas relacionados con economía de Latinoamérica, política, y todas estas cosas, pues yo lo que tengo que hacer es entrar ahí, como profesor, y como estudiante también podría, pic, 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 meto ahí mi código, y tengo todas las revistas de que te que quieras, todas están ahí, todas, es más, hasta a veces puedo decir, cuando yo, por ejemplo, estaba haciendo mi tesis, pues yo le digo al departamento, entonces, hace seis años, claro, le digo al departamento, mira, me puedes, quisiera necesitar, a esta revista, puedes suscribirte, puedo suscribirme, sí, ellos te lo pagan, te suscribes, porque la necesitas para la tesis, o la investigación está haciendo, esa que, nada, por ahí, cero, cero, cero gastos, cero gastos, es así, pero, ten en cuenta, insisto, que como latinoamericano, la universidad para ti no es gratis, así, si te van a pedir, unas mensuales, una mensuales, un coste anual, no, una matrícula anual, de eso, yo te puedo decir cuánto es, varía mucho de una universidad a otra, pero lo que sí es cierto, es que mucho menos, de lo que es en otros sitios, no es tanto, pero sí, ahí tú tienes que pagar, pero ya te digo, te insisto, hay muchos programas de becas y de ayudas, que puede que tú puedas obtener, y que, y que no tengas que gastar nada, bueno, sí, obviamente te van a pedir aquello, cuando vas a venir aquí como estudiante, van a decir, cómo se va a mantener, y todo eso, porque ya tú, como extranjero, el estado finlandés no te va a mantener, tú vas a tener que pagarte tu residencia de estudiantes, tu comida, tus cosas, y claro que sí, es así, es la vida, ahora, si eres europeo, o tienes nacionalidad, de algún país de la Unión Europea, eres como un finlandés en casi todo, en casi todo, igual que un finlandés, o sea, que no hay ningún problema, bueno, pues eso, insisto, yo sé que tú, ahora te has deprimido un poco, dices, oye, ahora es, como un latinoamericano, pues no es gratis para mí, pero tú, atención, que existen, hay muchas canales y cosas que se pueden conseguir, sobre todo, si eres un buen estudiante, si eres un buen estudiante, los buenos estudiantes, y aquellos estudiantes que quieren salir adelante, tienen las puertas abiertas de todos lados, porque, lamentablemente, estos países son muy vivos, y estos quieren tu cerebro, pero, eso es otro tema, muchísimas gracias, espero que te haya gustado este vídeo, y acuérdate de hacer las preguntas que quieras, yo estoy aquí para responderte, adiós, 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 adiós,